No, en realidad no, pero teníamos unas cuantas bajas sobre todo en el fondo y bueno, se nos complicó, sí, se nos hicieron un buen partido, se nos complicó un poco estuvo medio desordenado, pero bueno, las pudimos sacar adelante ¿Tuvieron varias bajas para este encuentro? Sí, más o menos como 3 o 4 bajas importantísimas, sobre todo en el fondo Partido luchado, luego en el segundo tiempo metiste cambios, entró Contreras mediante la pelota parada pudieron concretar 2 goles y dar vuelta al encuentro 3 a 2 Sí, es que en realidad teníamos dos jugadores en el banco, estábamos complicados y los tuvimos que por lesión, encima dos lesiones de Enrique Gen y bueno, de Ferrari y bueno, lo pudimos, hoy sí que tuvimos un poco de suerte, lo pudimos dar vuelta Metiste a varios pibes para debutarlo en primera, ¿no? Sí, alrededor de 3 o 4 pibes, 3 pibes, que son de cuarta y un chico de tercera rubano que se defendieron bien, anduvieron bien, por lo menos cumplieron Bueno, decía ganaron 3 a 2, ¿terminás el encuentro con preocupación o qué tiene que hacer este provincial en la semana? El provincial tiene que, a ver, que vengan los jugadores fundamentales que tenemos y sí, preocupado, obvio, no me voy a ir contento, pero bueno, contento porque sacamos tres puntos y estamos ya, estamos ahí bien, pero preocupado también